Un premio europeo y creo que eso también desde hace unos años le da un gran valor a este premio, esa internacionalización que se decidió hace unos años y creo que eso también le da un bagaje y una categoría de la que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Así que yo espero que haya muchas candidaturas, que se lo pongan muy difícil al jurado porque eso significará que el premio sigue teniendo el prestigio que todos queremos. Igualmente, también espero que sea un premio que tenga una gran convocatoria, que lleguen muchos candidatos y que el jurado tenga que decidir. Yo seré miembro del jurado, así que seguro que lo vamos a tener muy difícil y estoy deseando que llegue ese día y de disfrutar teniendo que encontrarme con todos esos grandes profesionales. Y cierto es que desde aquí han pasado, pues como el archivo fonográfico de Radio Nacional de España, han pasado los sabandeños, también está Almester, está Mariano San Romualdo, está Concha Casado, hay muchísima gente, incluso el año pasado, los últimos premiados, un tamboritero y el dulce de dinero, que fueron los que convivieron en su día. Ellos eran pequeños con Agapito Marazuela, porque fue cuando estuvo en Ávila viviendo Agapito y estuvo viviendo en casa de estos chicos, que aprendieron de ellos. Estos sí que realmente han mamado de Agapito Marazuela. Y ya lleva un 93, y tenemos lo que creo que cuerda para otros muchos. Si no nosotros, porque ya a lo mejor nos pilla algo mayores, espero que las nuevas generaciones que se vayan incorporando a la ronda sean los que en un momento determinado den el empuje y el paso adelante para seguir con este premio, que yo creo que fue una idea muy buena, una idea que nació como premio nacional y que a raíz de la presentación de Segovia como capital cultural, fuimos los primeros que seguimos adelante y hacemos el premio europeo para apoyarlo. Gracias por ver el video.